Desde pequeñito te decían lo que tenías que hacer Haz esto, haz lo otro, pórtate bien Y cuando fuiste creciendo, dejándote llevar Por unos modelos de conducta, que no te llevaron a nada Ahora que puedes pensar, por ti mismo Decidí tu libertad, y hacia donde vas No dejes que se te escape, nunca más Nunca más Si la vida te da hostias Ya corré Si tu miedo te persigue Ya corré Si nada tiene sentido Ya corré Para luego arremeter Ya corré Ya corré Si la vida te da hostias Ya corré Si tu miedo te persigue Ya corré Si nada tiene sentido Ya corré Para luego arremeter Para luego arremeter Y a correr Si la vida te da hostias Ya corré Si tu miedo te persigue Si tu miedo te persigue Ya corré Si nada tiene sentido Ya corré Para luego arremeter Ya corré Ya corré ¡Ya a correr, ya a correr, ya a correr, ya a correr!